Hola equipo, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Estamos a punto de comprar nuestro boleto para el sábado de gigantes de este 27 de mayo en el Colegio Médico. Tenemos que hacer el movimiento más importante en todo el Perú y en toda Latinoamérica. Como ves en pantalla, aquí están los procedimientos para comprar. Observa esta página que realmente está alucinante. Tenemos ya la invitación de parte de David y Felipe. Y también podemos ver la hora del inicio del evento y el comienzo exacto del evento. También tenemos el costo de inversión que está recontra barato. Son 30 soles por persona y te da la opción de tener un invitado. Imagínate, si lo compras a partir del 16 de mayo estás pagando 50 y si lo compras el 27 de mayo estás pagando 70 soles. Yo creo que lo más lógico es comprarlo ahora mismo. Pero estoy haciendo esta grabación justamente para que sepas cómo hacerlo. Es muy sencillo, solo debes picar este botón que dice compra tu boleto hoy mismo y en ese momento te sale el valor de los 30 soles que es el costo de entrada. Lo que hay que hacer es, de acuerdo a la cantidad que quieras, puedes comprar todas las entradas que sean posibles. Por ejemplo, yo me adelanté y me compré como 20 entradas porque obviamente quiero llevar muchísima gente para ese evento. Entonces simplemente le pones continuar. Bueno, como ves aquí en pantalla te sale el importe porque obviamente son 20 entradas. A que le importes por 30 soles que es un momento único. Te salen los datos ya que tú tienes que colocar de tu tarjeta y tu correo electrónico. Aceptas los términos y le pones comprar. Esperamos un poco y te va a habilitar la página web de Payu que es nuestro sistema de compras virtuales. Aquí salen los datos del comprador. Aquí hay que colocar los datos de la tarjeta. Puedes usar tarjetas Visa débito. Colocas tus datos o presionas, por ejemplo, tarjeta de crédito. Si tuvieras tarjeta de crédito, colocas los datos. Inmediatamente colocas la opción pagar. Cuando logras hacer eso, te va a abrir una página. Y en esa página vas a poder colocar tu comprobante de pago. Que en este caso, este es el comprobante de pago y el valor de la compra. Es bien sencillo y con eso ya tienes tu entrada. Espero que este video te ayude. Hay que ponerle mucha fuerza y los esperamos el sábado de gigantes el 27.